tercera es la vencida damas y caballeros tercera es la vencida y por qué les digo que es la más fácil pero ahorita les tengo que compartir en tu caso que encontré así pero tremendo es así de de vida o muerte en tu caso miren pues tienen que reunir todas las cartitas que puedan y se las hacen regaladas y en una trampa excelente regalación más eso es lo más fácil que ahorita me regala otra vez por mí no hay clown solo uno estamos bien así de fácil ahora es donde tenemos que huy huy que no nos peguen los chuches huy 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 bebé que fácil que fácil que fácil que fácil huy eso no me lo esperaba huy casi me machuca el perro al pulpito al pulpito maten al pulpito no lo dejen vivir para nada miren como lo mancha todo un desgraciado llena todo de caca pero ahorita les digo que hay que ahorrar hay que ahorrar esas cartas por el bien de su vida si aprecian su vida ahorran las malditas cartas es casi obligatorio que hay que ahorrar las malditas cartas como lo tengo domadito ni uno de sus ataques ni el barril ni el como se llama ni el pulpito ni las bolitas de esas ni sus balines no nada nada hace efecto nada hace efecto simplemente no hace efecto es que no tiene puntería el perro eso es lo que pasa eso es lo que me estoy dando porque no tiene puntería y por eso nada hace efecto miren sus chuchos sus chuchos miren que vergüenza de chuchos ni siquiera porque los esconde atrás de una bolita de esas no por nada simplemente no no sirve ahí está ella se está muriendo eso es lo que necesitamos de que se muriera el maldito que se muriera no puede ser como me puede haber dejado eso agachamos y corremos esa es la técnica ya yo ya la puntilla lo estudié nos agachamos y corremos así de que sea nos agachamos y corremos maldita sea que no les pegue ese maldito ahora sí es nuestro turno a pegar mira 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 eso nos agachamos yo creo que solo basta con estar agachados si solo basta con estar agachados si es simple si es simple ahora disparale maldito disparale maldito hay que procurar que se pierda tiempo el maldito esto ahora agachados cuando venga el barrio corre masmiques ahi eso miren 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 prácticamente ya ganamos el juego de los caballeros ya ganamos el juego sea lo tenemos que dejar que ese maldito se muera Nos agachamos Nos agachamos Uy, uy, agachaditos Uy, 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 uy No me tocó Muere, muere, muere 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 por el amor No No papá